Martín Guzmán, Bonsa fue el ministro más vapuleado, incluso por la propia interna, pero que más duró en su cargo, ministro de Economía. Y eso habla de la inestabilidad económica que vivimos en Argentina históricamente. Es el ministro de Economía que más duró en su cargo. Asumió con Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2019. Sí. Rosario, asumió el 10 de diciembre de 2019 con un dólar a 60 pesos. Hoy estamos con un dólar a 238, 239, 240 pesos. Digo, teniendo en cuenta esto, en un país que está basándose básicamente en el dólar, para vos, digo, ¿no? Y para el núcleo político, ¿es una gestión económica que podemos ponderar? ¿O es una gestión económica que tenía, más allá de lo que vos me decís, todo lo que duró, uno de los que más ha durado, con 242, y lo estoy anotando acá porque la verdad que no lo puedo creer, de 60 a 240. ¿Una gestión económica ponderable o no? Quizás es una pregunta que no debería hacerte, pero ¿vos qué opinás? La verdad que ahí lo que te voy a decir es, el ministro de Economía en la Argentina siempre es el presidente. Más allá de la figura de Martín Guzmán, el que tenía que tomar la decisión es el presidente. Tengo que repasar su gestión. Martín Guzmán acaba de sacar un semestre en el que estaba seguro que oxigenó o pudo tener un peso de oxígeno en el primer semestre porque hubo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente lo destacó en las últimas semanas, pero sin lugar a dudas todos miramos el dólar, todos miramos la inflación. Una inflación de la que se hizo bajo recién Martín Guzmán hace poco con el secretario de Comercio que responde a él. La verdad es que es un ministro que tuvo muchos palos en la rueda de la propia gestión, con lo cual me parece que es difícil achacarle la suba del dólar, la inflación a un ministro de Economía en una alianza que nunca se pudo poner de acuerdo en la gestión económica. Ahora, un ministro de Economía, de la envergadura de Martín Guzmán, ¿no? Sabemos de dónde viene Martín Guzmán. La primera pregunta que debería hacerte, digo, antes de haber arrancado esta entrevista, es de dónde vino justamente, ¿no? Porque se locuraban un montón de nombres que habían, obviamente, luchado para estar dentro de esa cartera, pero de repente aparece del exterior, ¿no? Y lo implantan a Martín Guzmán dentro del Ministerio de Economía cuando nadie lo conocía. A ver, ¿quién...? Se había generado toda una idea de... Claro, pero digo, ¿quién fue? Tenía buenos padrinos Martín Guzmán en el mundo académico de la economía norteamericana en su versión más progre, si vos me lo permitís, la Universidad de Colombia, que en la interna académica de la economía norteamericana, la economía mundial, del mundo económico mundial a nivel académico, está bien a la izquierda. Todo relativo con respecto a nuestro país. Lo apadrinaba Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, muy progre, amigo o cercano al pensamiento del Papa Francisco. Cristina le gustaba a Stiglitz mucho durante sus presidencias y Guzmán era un discípulo de Stiglitz. Ahora, ese discípulo de Stiglitz, gracias, profe. Rosario, a ver, ¿cómo hacer para analizarlo? ¿Estuvo de alguna manera fuera del contexto argentino? ¿Venía con ese pensamiento Stiglitz, si querés, de alguna manera? ¿Venía de afuera y no se amoldó a la realidad argentina? ¿O esa realidad argentina no lo adoptó por la pelea o desacuerdo dentro de la interna, de esta interna, insisto, tripartita dentro del gobierno? Después de tres años de gestión podemos decir que no se acomodó a los problemas reales y a lo que es la gestión de la economía de la Argentina. Pero recordemos que Martín Guzmán fue uno de los pocos ministros que al principio tuvo el aval también de los tres sectores, no solamente de Alberto Fernández. Pocos ministros que iba a ver a Cristina Kirchner a su departamento, con la que hablaba de economía. No son muchos los funcionarios que gozaron del aval de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Después, esto le jugó en contra, terminó jugando en contra, porque fijate cuál era la crítica del kirchnerismo hasta el final de su gestión. Lo criticaban por la gestión económica y le decían, 19, ni siquiera votaste porque estabas en Estados Unidos, nosotros acá estábamos haciendo campaña y recuperando el poder. O sea, le achacaban que venía de afuera, lo cual no le achacaron durante los primeros meses de gestión cuando lo avalaban. Ahora, más allá de la aceptación, ¿no? Digo, porque ahora obviamente todos los misiles están contra Guzmán, ¿ok? Árbol caído, árbol del que se hace leña, básicamente. Pero alguien se tiene que hacer cargo, básicamente, porque lo acabas de decir vos, Rosario, querida, el jefe, este es un país presidencialista, ¿no? En donde el presidente es el jefe, justamente, y estamos acostumbrados a eso. El jefe de Guzmán era Alberto, o era Cristina, en esta especie de, como decimos todos, doble comando. O triple comando, si querés, vamos a ver de qué lado... Bueno, pero... Gonzalo, perdón, disculpen, ¿no? Pero en la carta de renuncia de la hora ex ministro de Economía, de Siete Carillas, que se dio a conocer a las 17 y 48, a través de la red social Twitter, él dice que quien lo suceda tiene que lograr el acuerdo político dentro de la coalición gobernante. Obvio, porque es el principal inconveniente de la actualidad. Claro, yo quiero hablar con Rosario en este sentido, mirando hacia adelante también, ¿no? Porque Martín Guzmán fue, ya no es más el ministro de Economía, tuvo 30 meses. Está clarísimo. Mirando hacia adelante, tenemos la imagen del portón verde clásica, un sábado por la noche, y Rosario diciendo que, por lo general, cuando cambia el ministro de Economía, lo hacen los viernes, cuando cierra el mercado. ¿Quién lo va a suceder? Se habló en primera instancia de Sergio Massa, que está en su casa, estuvo hoy en el partido de Tigre, que empató con Talleres. No está en la Quinta de Olivos todavía. ¿Quiénes podrían llegar a la Quinta de Olivos? ¿Vos te das cuenta que tira el dato hasta que Tigre empató con Talleres? Sí, 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 hay que decirlo. Figuras claves del gobierno de Alberto Fernández. Está, por un lado, Gabriela Cerruti, la portavoz, que estaba en conferencia de prensa, tengo entendido que ya estaría en la Quinta de Olivos. Julio Vito Velo, hombre de extrema confianza, amigo personal, secretario general. Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica. Gustavo Vélez, el secretario de Relaciones... Los albertistas, sí. Los albertistas, sí. Los albertistas, ahora, no hay cristianistas ahí. La pregunta para Rosario... La pregunta, sí, dale. Y con toda esta información, ¿quién lo va a reemplazar? Se habló de Massa, se habló de Martín Redrado, recién me sumaron a Eduardo El Vasco de Mendiguren, que lo querían poner como Ministro de Producción. ¿Qué información manejas, Rosario? Gracias. Bueno, vos me hacés la pregunta más difícil, y podemos seguir con la lista, porque también se había mencionado en su momento Emanuel Álvarez Agis como posible reemplazante de Martín Guzmán. La verdad es que, por lo que pude averiguar por esas horas, por qué es lo que está pasando en la Quinta de Olivos, solamente el presidente lo que dice es, la decisión la tomo yo. Ahora, como ustedes bien decían, el propio Martín Guzmán dice en su carta que el próximo ministro tiene que ser un ministro de consenso, consenso interno, no, ni siquiera consenso con la oposición. Ahora, perdóname, Rosario, perdóname. A partir de lo que decís, digo, ¿quién lo echó? ¿O se echó solo? No, a ver, Martín Guzmán presentó su renuncia, es diferente a lo que pasó con, por ejemplo, Matías Culfas, que a quien le pidió a Alberto Fernández la renuncia después de conocérselo. No, está bien, está perfecto, pero digo, esto no apareció de la noche a la mañana, me imagino que Guzmán habló con Alberto, con el presidente, y le dijo, che, yo me quiero ir, o Alberto le dijo a Guzmán, vos te tenés que ir. Alberto Fernández estaba dispuesto a sostener a Martín Guzmán, o sea, Alberto Fernández ya tenía una pelea personal con Cristina Kirchner por la defensa de Martín Guzmán. Ahora, Martín Guzmán, que dijo, el segundo semestre lo cerré, hicimos la última revisión con el fondo, que recordemos que se le decía también para chicañearlo al ministro de la deuda, porque no se ocupaba de otra cosa más que cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es el que dice, hasta acá llegué, porque no solamente tenía las críticas de Cristina Kirchner, tenía muchas críticas y recibía muchas críticas también de Sergio Massa y del propio albertismo, que ya decía, no lo podemos sostener más. Por eso te lo pregunto, Rosario, ¿no? Por eso te lo pregunto. Generalmente, y creo que no se ha hablado demasiado de esto, un ministro de Economía renuncia porque internamente el presidente, en este caso le pide la renuncia, pero vos me estás diciendo que Martín Guzmán, a Martín Guzmán, mejor dicho, le ganaron por cansancio. Sí, pero además las variables económicas no fueron buenas esta semana, no se calmaba el monstruo, hay muchos monstruos en la Argentina, y Rosario lo sabe muy bien, es muy delicado lo que está pasando, lo que puede pasar esta noche.